En Cuba empezaron a abrirse cosas y ahora en noviembre habían los húmenes que ninguno se vaya a pensar que se va a encontrar aquí a uno mareado para que lo sepa, que esto no está fácil aquí hay poquito y no alcanza brother, si la cosa está que no alcanza para uno que está aquí adentro imagínate tú para que venga de afuera, no a mí sí ningún penco extranjero de eso que venga a pedirme nada que cosa es, ni a querer quitarme lo mío porque lo que le voy a meter por el carón es puni, trompón en italiano, frappé, galú en francés, udad jebot, pata por la barriga en ruso stick my finger in your eye, dedo por el ojo en inglés, cotovelo no pescozo, que eso es cobazo por el pescozo aquí por el cuello en portugués, sigaidao gaohuan, rodillazo por los verobos en chino, doro nonaka de tatakao, estrellón en fanguer en japonés, popobamba y chaklamac pinchazo por narka en turco, meh yarafatun minark halifi, pago por lebalda en paletino, ferrach lagen, eso es raba traición en alemán, no yo sí me entiendo y me pago con cualquiera en cualquier idioma, que ahora ya lo hago, tú no ves que eso es como dejar que se te cuele en hacer es que cosa es eso, brother que yo estoy en esta cola eterna desde que nací, para que tú vengas ahora de donde venga no me importa, a querer ponérteme delante, coge la cola como si fiel de marty, de tundi, de la luna, de júpiter, que me importa que me interesa yo, hay dos gorrias en japi, esta bueno ya que jarachoni, jarachoni, beriguni, berigun, quiere venir para acá, trae, no venga a buscarme aquí, trae el ojo y posiblemente te deje llegar, te de entrada, tú me oíste tú, Iñáus, eso es sobenco en latín y ya, no hablas más, que cuando se trata de lo mío, de lo mío primero, nosotros somos más guapos.